a mí hola amigos de la página bueno aquí llegamos al río de san jose del fragua estamos en el charco del silencio ahí les muestro amigos vamos a hacer una pesca que con señuelos tenemos los señores que vamos a probar el día de hoy yo le tengo aquí el punto pervéalo el amigo también está poniendo un señuelo vamos a tirar caño un rato también traemos por ahí las tarrayas para por la noche una arponcita que me dice vamos a ver vea ya está el amigo ya tirando amigos de pitalito de ayer tirando caña en nombre de dios vamos a empezar una pesca más aquí en el san jose del fragua caqueta amigos no se olviden bueno amigos aquí estamos vea tirando caña ahí hasta arriba el junior y nada de pique amigos nada de pique ya se está oscureciendo vamos a ir a armar ahorita el campi y pues también era a ver si hacemos la cena porque pues nada de pique amigos ahí les comparto donde estamos vea el charco vamos a esperar ahorita por la noche de pronto vamos a tirar un poquito de atarraya dicen que de pronto de noche es bueno para la atarraya amigos así que espero les guste este vídeo amigos aquí en el municipio de san jose del fragua caquetá bueno amigos vea primer captura una hermosa sabaleta para el frito más rato amigos ahí vamos ya como brillo hermoso la segunda captura amigos de noche congamos las capturas de hermosas sabaletas para el frito ahorita más rato pero aquí seguimos amigos en la pesca tirando atarraya así de noche para ver si sacamos las cuchas vea que hay una cucha pesca vea pesca y un hombre júnior vea que ya cayendo la tarde están saliendo las cuchitas buenas y estamos bueno amigos aquí estamos vea ya descansando de aquí este man es un apartamento de acá la vida acá aquí vea aquí está el amigo Walter activo todavía vamos a ir a arreglar el pescado las cuchas trompiblanditas que hemos cogido de acá está júnior para allá se metió júnior vamos a ver si lo alcanzamos a grabar aquí se puede haber metido los piecitos bien arropado el júnior bueno amigos vamos a ir a arreglar el pescado espero les guste el vídeo amigos estamos de pesca aquí en san josé de fragua bueno amigos aquí estamos vea con el amigo Walter lavando las trompiblanditas ahí están vea están las cuchas cogimos esta noche gracias a dios para mañana el desayuno mero caldo de cuchas espero les guste el vídeo amigos le den like compartir salvatito y para todos los seguidores amigos que uno de otra manera apoyan la página no olviden compartir el vídeo así para llegar a más personas ir creciendo más la página amigos saludito ahí para todos en los diferentes países que nos ven departamentos pueblos veredas saludito ahí para todos aquí estamos san josé del fragua caqueta vea la hermosa luna que nos acompaña hoy ahí estamos amigos de pesca y más pesca pesca al azar vea ahí viene la sal para salar las cuchas no se riega fácil de transportar mañana el caldo ay que tonto bueno aquí estamos donde nos dejaron quedar esta noche vamos a pasar la noche aquí vamos a descansar un ratito y más ratito volvemos a la tarea A ver si ya llega el pique O le damos tarra ya amigos Hola amigos Bueno así amanecimos hoy Ve aquí tirando caña Aquí estamos debajo del puente Anoche hubo un buen pique por aquí Pero hoy ha amanecido suave Vamos a ver que tal Ahí les muestro amigos donde estoy Ya amaneciendo amigos Ya amaneciendo aquí En el Caquetá Bueno amigos ya llegó la hora Nos dio hambre No hemos cogido pescados pero pues Hambre si nos da Ya tenemos las cañas ahí para ahorita después del desayuno salir Vean las cuchas aquí Para el caldo Gracias a Dios salieron las del caldo anoche Para el desayuno El amigo Junior El amigo Walter Vean este El amigo Muña Ahí picando la cebolla para el sazón Ahí estamos amigos vean Cero parche que nos empresaron aquí vean Echelas todas bien solas no Eso que caigan allá Las trompiblanditas Hay los caldos ahí para los tontos Esta la mija Mija Que la sale mija Bueno aquí estamos vean amigos sirviendo ya el caldo de cucha Y ahí vamos a terminar este videito aquí Comiendo caldo de cucha Y vamos a empezar otro aquí Vamos a ir a otro río Otra localidad Ahí está Junior vean Pegándole Ahí vamos a ver Espero les guste Ya gustó el video amigos Pocas capturas pero pues Una aventura más Con los amigos de la pesca Los amigos amantes de la pesca Aquí están vean